Yo pido justicia porque ya pasaron cuatro meses, un poco más, pero no hay nada, no hay nada. La justicia va muy lenta, va muy lenta por... no, no, no entiendo el significado de vida ya, porque Mati era el padre de mi hijo y él quedó solo, no tenemos un apoyo. Yo tengo el apoyo de mi madre, de ella, ella es la que me apoya más y bueno, ella. Ahora, ¿tenés miedo de que esto quede impune, que nunca se sepa la verdad? Sí, tengo miedo, tengo miedo, pero yo creo en Dios, para Dios no hay persona rica, o sea, para él es todo igual, no hay persona rica. ¿Cómo se para explicarle a tu hijo que Matías no está? Y veré la forma, veré la forma, porque yo con él ahora soy más fuerte, me hago más fuerte, me hago más fuerte. Él es la fuerza, él es todo, él es todo para mí ahora. Yo no tengo a nadie, solo a mi hijo. Sí. ¿Cómo viste tus días? Recordándolo siempre, siempre, siempre está en mi corazón, siempre, y lo guardaré siempre. ¿Se puede olvidar? No, no se puede, pero saldremos adelante. Yo veo que va muy lento, va muy lento, no sé si están tapando, pero bueno, yo quiero que salga todo. No por mí, solo por mi hijo, porque mi hijo se quedó sin su padre.